Bueno, en primer lugar, muchas gracias, hola, y muchas gracias por la invitación, especialmente a Ana, que se acaba de ir, ah no, está aquí, a la que he hecho padecer muchísimo, por motivos que no vienen al caso, y que es una persona inmensamente comprensiva, y gracias a Manuel, que es un buen amigo, como habréis notado por esta super presentación. Bien, yo no diría que estoy de vuelta de todo eso, pero sí que he pasado, digamos, bastantes años en lo que podríamos llamar la cresta de la ola. ¿Qué es eso de la cresta de la ola? Lo que Manuel contaba. Mirabas a ver qué hacían los americanos, los australianos, los ingleses, estabas al loro de las últimas tecnologías, de las últimas tendencias, para vivir una cosa que luego describiré como el día de la marmota, y os acordáis de la película, ¿no? Pues yo creo que en tecnología educativa vivimos, o hemos vivido durante mucho tiempo, en el día de la marmota, en ciclos de sobreexpectación, desilusión, nuevo ciclo de sobreexpectación, algo que lo cambiará todo, que lo arreglará todo, que será la solución a todo, nueva desilusión, etc. Y así, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Les presentaré una versión modificada del ciclo de Gartner, ese famoso de la curva, que sube y baja y tal. Y me gustaría hoy hablar de algunas cosas un poco más, un poco menos tecnológicas quizá, y un poco más de pedagogía y de filosofía de la tecnología. Últimamente estoy leyendo bastante a filósofos de la tecnología, les recomendaré algunas lecturas y les propondré algunas ideas para repensar qué hacemos con la tecnología en la universidad. ¿De acuerdo? Les propondré una serie de preguntas, no respuestas, porque creo firmemente en la pedagogía de la pregunta, ahora os explicaré por qué. Pero en primer lugar, permítanme un aviso, un crítico de la tecnología no odia la tecnología, de la misma manera que un crítico de cine no odia el cine. A los críticos de cine les gusta mucho el cine, el buen cine. Y odian el mal cine, porque lo desprestigia. Lo convierte en algo que no es un arte. ¿Saben en qué lo convierte? En un negocio. ¿De acuerdo? Primera advertencia. Voy a ser crítico, pero soy un fan furioso de la tecnología. No sé si lo han visto, pero estoy utilizando un iPad como monitor, en el que estoy viendo la diapositiva que están ustedes viendo y la siguiente para poderlas enlazar. Aquí tengo un lapicito que puedo hacer cosas como rayar, pasar diapositivas, etc. Por lo tanto, nada de un forofo o un antiguo tradicional que cree que lo mejor ya pasó y que la docencia magistral y tradicional es la solución a todos los problemas y que no deberíamos meter la tecnología en la universidad. Al contrario. Y el segundo aviso es una cosa que en pedagogía hay que decir porque se nos va a la olla a veces. Me explico. En educación solemos asumir que innovar es mejorar. Vale. Olvídenlo. No. Innovar es nuevo. Innovar es de nuevo. Y lo nuevo no siempre es mejor. Cuando se implementa una innovación, ya veremos a varios niveles, utilizaremos las ideas de Juan Manuel Escudero, uno de nuestros referentes en innovación, en ocasiones la innovación no mejora el proceso. Sobre todo cuando esos procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden ver desde varios puntos de vista. Y cuando hablemos de innovación y de tecnología, deberíamos considerar el punto de vista del estudiante, el del profesor, el del docente, el de la institución y el de la sociedad, como mínimo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, innovación no es igual a necesariamente mejor. Vale. Me gustaría hoy proponerles una serie de temas. Me gustaría hablar un poco de por qué una pedagogía de preguntas. Me gustaría contarles un poco por qué me siento viviendo en el Día de la Marmota y la salida de ese día. ¿Recuerdan la peli, no? Bueno, luego lo cuento. Sobre todo para los jóvenes, porque hemos descubierto los mayores que nuestros referentes culturales, literatura, cine, no coinciden. Y yo les juro a la gente joven que me siento incapaz de hacer citas de Transformers. Básicamente porque es una película donde no hay diálogo, solo hay explosiones. Entonces, uno no sabe muy bien cómo tocar a los jóvenes con sus películas. Entonces, si hago una cita de Cantando bajo la lluvia o de Bogart, me disculparán los jóvenes, aunque no lo entiendan. ¿Vale? Segunda cuestión. Tercera cuestión. Les hablaré de una cosa que vivimos, que es el síndrome de Frankenstein. Utilizaré algún teórico de los media para explicar exactamente qué significa el síndrome de Frankenstein. Y les explicaré por qué el síndrome de Frankenstein. Porque hemos entendido muy mal lo que es la tecnología. Y si la entendemos bien o intentamos entenderla bien, este tipo de cosas, como el síndrome de Frankenstein, es decir, el monstruo creado por el ser humano, por el doctor Víctor Frankenstein, que se revela contra su creador, esa rebelión de las cosas contra nosotros es consustancial a la tecnología. Daré unas pinceladas de filosofía sin irnos muy lejos ni muy... tampoco puedo, no la comprendo mejor. Finalmente, la tercera gran metáfora que utilizaré será las TIC como caballo de Troya. Conocen el dicho, ¿no? Timeo danaos et don aferentes. Temo a los griegos aunque traigan regalos. La tecnología a veces es un regalo y tiene la barriga llena de griegos. ¿De qué? De ideología. De asunciones de tipo epistemológico, sociológico, político, económico, sobre la sociedad y sobre el futuro. Hay un gran caballo de Troya, hoy, que se llama asociada a la información, en el que la tecnología... perdón, las TIC son el caballo de Troya, de una ideología que se llama asociada a la información. Y cierta visión instrumentalista y al mismo tiempo determinista, que parece que no haya ningún futuro alternativo, que quieren hacernos creer que no hay otra opción más que esta. Y, por lo tanto, debemos ir hacia ahí. Bien, hay otras opciones. Lo que pasa es que, a lo mejor, son más difíciles de construir. Pero bueno, a mí no se me ocurre ningún sitio mejor en el mundo que estar ahora aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Intentaré ser riguroso en el tiempo y rapidito, para que haya tiempo para preguntar y para hablar, porque creo que en el debate y en las preguntas es donde está lo mejor de estas charlas. Y empecemos sin más. Dos citas rápidas. Una a Paulo Freire. Saben que es uno de los referentes en educación. Los que no sean de educación es como un megapope. Murió hace años, pero lo idolatramos. Y tiene un libro muy interesante que se llama así. Por una pedagogía de la pregunta. Paulo Freire critica mucho a los docentes que han olvidado hacer preguntas. Y critica la pedagogía que consiste en ir a clase y darles las respuestas a los estudiantes. ¿Las respuestas a qué? A preguntas que no se han hecho. En muchas ocasiones uno tiene la impresión de que está contestando cosas que los alumnos no le han preguntado. Ni se han planteado ellos mismos en ese momento. Freire plantea o nos propone replantear la pedagogía y en lugar de hacer una pedagogía de respuestas, en la que les demos los resultados, las respuestas, las conclusiones, la síntesis. Es decir, enseñemos a hacer buenas preguntas. Porque si sabes hacer buenas preguntas, nadie podrá impedirte que aprendas. Nadie podrá impedir o parar tu curiosidad. Y por lo tanto, los profesores y los estudiantes deberíamos reaprender a hacer preguntas. Y en ese sentido, quiero referirme a otro referente. Se jubila en breve, si no se ha jubilado. Es Juan Manuel Escudero, catedrático de didáctica de la Universidad de Murcia. Que ha escrito algunas cosas muy interesantes sobre tecnología e innovación. Una de ellas es esta. Me voy a callar para que lo lean. Porque si hablo, no se puede escuchar y leer. Estupendo. Tecnología. Sigo yo. Algunas pistas. Cuando ponemos en marcha una innovación tecnológica, deberíamos hacernos algunas preguntas básicas. Primero, ¿qué hacer? Segunda, ¿por qué hacerlo? En muchas ocasiones la respuesta puede ser porque la universidad quiere, porque me lo han mandado, porque todo el mundo lo hace, porque los alumnos lo piden. No son respuestas buenas. Las respuestas buenas, luego hablamos un poco de ellas, tienen que ver con mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. No con alinearse de moda. Hay mucha gente que está en esto de las TIC, sobre todo gente mayor, porque siente la presión. Parece que si no entras te quedas atrás. Bien, les auguro un fracaso estrepitoso. Lo van a pasar mal. ¿De acuerdo? Sobre todo si no sabemos por qué hacemos las cosas. Y en tercer lugar, ¿para qué y cómo hacerlas? Escudero, en esta publicación, que fue una charla dada en las Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa de Toledo del año 2014, nos presentó un cuadro que creo que nos puede servir como heurístico, como herramienta para hacer buenas preguntas. Es este, es un poco fastidioso, pero lo explico en un momento. Fastidioso, digamos, de leer aquí en pantalla. En los dos ejes, en el eje vertical, hay tres términos. Individual, institucional y sistema sociopolítico. ¿Qué quiere decir? Son como tres niveles de la innovación. Podemos hacer innovación de aula. Sería la individual. Lo que en jerga llamamos el llanero solitario y su fiel amigo, el indio toro. Profesor que se le ocurre una cosa, dice, alguien en el tranvía subiendo, le dice, ¿has probado Cajut? Y total, que al día siguiente busca qué es Cajut y al otro día lo pone en marcha en el aula él solo. Este tipo de, este modelo de innovación tiene los días, el recorrido muy corto, influye muy poco. No suele afectar aspectos esenciales de la estructura de la institución. Solo se contagia por yendo a jornadas y congresos cuando ves que alguien lo hace. En educación infantil y primaria y en el bachillerato suele acabarse cuando ese profesor se va a otro centro o se aburre o encuentra otra cosa. Es decir, es como una capa de hielo muy fina, en lugar de ser como un iceberg que tiene la mayor parte hundida y solo se ve una parte pequeña, es como una capita de hielo en un lago que pisas fuerte y se hunde. ¿De acuerdo? Este modelo de innovación es el más barato y el más sencillo de hacer. El segundo es el institucional, el que afecta al centro. Vale, está bien. En primaria, infantil y secundaria serían aquellos proyectos que auspician los equipos directivos. En la universidad serían aquellos proyectos que el equipo de gobierno de la universidad, a través de unidades organizativas especializadas, promueven. No sé aquí cómo lo tendrán, pero en mi universidad la gente de innovación educativa va a un lado y la gente de, se supone, innovación educativa con tecnología vamos por otro. A veces coincidimos y hacemos cosas juntos y a veces no hacemos cosas juntos. Lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que la balanza de las TIC ha pesado tanto que toda la gente que está haciendo ahora innovación educativa está haciendo cosas con nuevas tecnologías y nos solapamos en bastantes cosas. Y una cosa que tendrá que resolver nuestra flamante nueva rectora. Tenemos rectora desde la semana pasada. Aquí no sé cómo está organizado, pero la universidad tiene planes, proyectos, pone en marcha herramientas y plataformas que afectan a toda la universidad, hace procesos de formación para el profesorado, etc. Tercera, el sistema global o sociopolítico. Esto es lo que están o quieren hacer los rectores en Salamanca. También he oído que aprovechando la historia de Cifuentes, en la CRUE se está hablando de una nueva ley de educación y se está pactando con sindicatos y partidos políticos. Yo, vista la experiencia, me echaría a temblar. No lo dejo ahí, no digo nada más. Es decir, ¿saben aquel chiste de virgencita que me quede como estoy? Y que lo que he dicho de que toda innovación no es mejora? Pues yo creo que una nueva ley de universidades tiene todas las papeletas para no mejorar gran cosa. Bueno, sigamos. Esas dimensiones están bien. En la medida en que un proyecto, a ver, esto no está aislado, en la medida en que un proyecto atraviese las tres, mejor que si se queda en la primera o en la segunda. ¿De acuerdo? ¿Eso quiere decir que es obligatorio? No. Pero mejor que abarque varios niveles, individual, institucional y también sociopolítico. Y en el eje horizontal tenemos los tres grandes tipos de innovación desde el punto de vista de sus presupuestos epistemológicos y políticos. La innovación técnica, que es aquella, en este caso, en el caso individual, innovación a prueba de profesores, es aquella motivada por una razón técnica que busca la eficacia y la eficiencia y que no se preocupa por reflexionar sobre los fines, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, o el impacto que puede tener en ciertos colectivos o ciertos grupos. El segundo sería la innovación de tipo reflexivo. Aquí el protagonista ya no es la institución o el protagonista no es el sistema que impone innovación como actuación técnica, sino que son los propios docentes. Recuerden aquello de investigación-acción, ciclos completos de reflexión, experimento puesta en práctica, reflexión, nuevamente a repensar lo que hemos hecho y así como un círculo de investigación-acción, pues esto sería la práctica reflexiva. Sobre práctica reflexiva en educación se han escrito toneladas. Busquen en Google y se aburrirán de encontrar cosas. Y finalmente tenemos la crítica. Si a la anterior metodología y perspectiva añaden valores, un horizonte, análisis de la realidad, del contexto social y político y compromiso, nos encontramos con los pensadores, los autores y los proyectos críticos de innovación. ¿De acuerdo? No son compartimentos estancos. Hay mucha innovación que tiene de las tres partes. Tiene elementos técnicos, tiene en un momento determinado práctica reflexiva y tiene además un cierto compromiso con la transformación de la realidad. Por lo tanto, considerenlo un continuo. ¿Y por qué les digo que esto funcionará como heurístico, como herramienta para pensar sobre o para analizar? Porque casi todos los ejemplos que voy a poner de innovación con TIC en la universidad, que son las cosas que suenan ahora, se pueden ubicar en alguna o varias de estas casillas. Luego les presentaré el cuadro vacío e intentaremos hacer algún ejercicio en el que ayudaré a, por lo menos lo que yo pienso, ayudaré a ubicar en estos sitios algunas innovaciones que vemos por ahí. Por ejemplo, la Flip Classroom. ¿Alguien está haciendo Flip Classroom? ¿Saben lo que es, no? ¿Sí? ¿No? Lo explicaré brevemente después. Bueno, Flip Classroom consiste en darle la vuelta a la clase, que es el nombre, ¿no? En lugar de explicar con todos los alumnos delante, preparar un vídeo o un vídeo con textos y que los alumnos individualmente en su casa asistan a esa explicación. Y el ir a clase a hacer cosas juntos, como ejercicios, prácticas, preguntas, lo que sea. Creía que habría más forofos de la Flip Classroom en mi universidad y está como muy de moda. Bueno, iba a decirles que si había algún forofo de la Flip Classroom le diré en el momento en el que se tienen que tapar los oídos, cuando yo diga que de innovadora tiene poco. Pero bueno, da igual. No hace falta que se tape los oídos nadie. Dar clases en vídeo y que lo vean en su casa no me parece que sea una cosa como muy allá. Esto se va a grabar y a mí me van a pedrear en algún sitio porque realmente no es que tenga fans, tiene forofos. Bien, este es mi objetivo en la charla de hoy. Es muy sencillo. Animarles a hacer preguntas. ¿Hacer preguntas a quién? A los propios responsables de la universidad que les plantean innovar con tecnología. O a las propias tecnologías. Interroguen la propuesta que les llega. Interroguen a Cajut. ¿Qué le podríamos preguntar a Cajut? ¿Qué tipo de conocimiento propone Cajut? ¿Qué estimulan los alumnos? ¿De acuerdo? ¿Estimula la crítica, la reflexión, la complejidad o la simplicidad? ¿Se puede contestar en preguntas de cuatro alternativas barcando un cuadrado o un triángulo? Es una pregunta que se me ocurre. Y así otras. En tercer lugar, interroguen a los procesos de innovación en su propia universidad. Innovar en la universidad es muy complicado. Es muy complicado porque los profesores universitarios queridos y queridas somos una pasta especial. No somos PAS. El PAS son trabajadores. Y tienen una visión de su trabajo como trabajadores. Nosotros no. Nosotros hacemos las cosas si queremos. Y las hacemos como queremos. Y las hacemos cuando queremos. Por lo tanto, cuando hay un proceso de formación en la universidad dirigido al PAS, el PAS pasa por el proceso y todo el mundo se cualifica porque son trabajadores. ¿Qué hay que aprender a utilizar las aplicaciones de Google? Se hace. Se hacen. Los cursos que haga falta van todos y se aprende. ¿Profesor universitario? Uf. Es tema de otro costal. Van los que quieren. Van cuando quieren. Aprenden si quieren. Y lo usan si quieren también. Nosotros, en teoría, somos profesionales. Tenemos más libertad para trabajar y para orientar nuestro trabajo. Lo cual no es malo. Pero al mismo tiempo somos bastante menos disciplinados y hacemos muy difícil los procesos de innovación top-down. Hacemos muy difícil que la universidad haga cosas de arriba a abajo. Los procesos tienen que ser mucho más horizontales. Lo cual no es malo. Bueno, venga. Finalmente, interroguémonos a nosotros mismos. ¿Qué pretendemos? Hemos tenido en cuenta las opiniones de... Estamos hablando de campus virtuales. Hablaremos quizá un momento después. Pero, ¿se han preguntado cuál es la visión del alumno del campus virtual? ¿Qué es un campus virtual? ¿Es un sitio donde se enseña y se aprende? ¿Es un sitio donde sustituimos la antigua fotocopiadora, el antiguo tablón de anuncios y el buzón donde nos dejaban los trabajos? ¿Hay foros de debate donde los alumnos se rompen la mollera para contestarse unos a otros? ¿O lo que hay es un reloj con un calendario en el que marcamos, secuenciamos? ¿Y obligamos a los estudiantes a entregar las cosas a tiempo? ¿Es una herramienta de aprendizaje o de gestión del aprendizaje? ¿O de gestión de la enseñanza y el aprendizaje? Eso es interrogar a la propia tecnología. Pero bueno, empecemos con las metáforas, que esto es muy aburrido. ¿Recuerdan a Bill Murray y la marmota Phil, de Pansuatonic? Es un presentador del tiempo, de televisión, absolutamente odioso, esto va para los jóvenes, absolutamente odioso y engreído, que va a hacer la transmisión de la ceremonia anual, de la que sale la marmota, Phil, etcétera, y se queda atrapado allí. Se queda atrapado por un misterio que no sabe muy bien y todos los días es igual. Y suena esa canción de Cher en el desportador, de Sonia en Cher, que acabas odiándola. ¿Y cuándo sale Bill Murray de Pansuatónico, como se diga? Cuando renuncia al egoísmo, a quererse a sí mismo más que a los demás y cuando es capaz de enamorar a la adorable, entonces, Andy McDowell. Bien, esto ocurre en tecnología educativa. Estamos atrapados siempre en el mismo ciclo de bombo, esperanza y decepción. Bombo es, aquí está esto, Google, aquí está esto que va a revolucionarlo todo. Moodle, el aula virtual, esto cambiará lo que, la docencia, cambiará la universidad, lo cambiará todo. A todas las universidades ponemos Moodle o Blackboard o cualquier otra cosa, todos los profesores hacemos cursos, traducimos y transformamos nuestra docencia para meterla dentro del aula virtual y de sus parámetros para encontrarnos con sorpresa que los estudiantes no solo no adoran el aula virtual, sino que nos odian también a nosotros por hacer que el trabajo se entregue el martes a las 12 de la noche y a las 12 y un minuto Moodle les dice que no pueden entregarlo. Entonces viene el mensaje de correo electrónico, te lo envían al correo, ya saben lo que hacen los estudiantes, lo típico, ¿no? Ese es el ciclo de bombo, el ciclo de esperanza y luego el ciclo de decepción. Objetivamente, ¿creen que los campus virtuales han mejorado la calidad de la enseñanza y del aprendizaje? ¿O han facilitado la gestión, la relación, el manejo de documentos, la distribución de documentos que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no son la clave del proceso de enseñanza-aprendizaje? Nosotros, en el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, nos encargamos de la formación del profesorado en Moodle y nos encargamos de promover el uso de Moodle. Hace unos cuantos años les copiamos a la Universidad de Almería una cosa, teníamos un grupo de profes que no entraban ni a tiros, no querían saber nada de Moodle, algunos de ellos eran asociados, venían unas pocas horas y hacían mucho y tampoco podían ir a formación, etc. Y les copiamos una idea porque queríamos que todo el profesorado estuviera en Moodle, estuviera en el aula virtual. Copiamos una idea que es muy sencilla, de las seis horas de tutoría que tienes que estar a la semana, si utilizas el aula virtual para hacer tutorías virtuales que te comprometes a una pequeña cosa que no es muy onerosa, te dejaban reducir tres horas. ¿Sabéis qué pasó? Pues del 83% de profesores pasamos al 95% de profesores. ¿Para qué? Para tener menos horas de tutoría y menos horas de despacho. Les hacíamos comprometerse a contestar en 48 horas o 72 si era fin de semana las consultas de los alumnos a tener una herramienta de tutoría privada y un foro de tutoría pública. Pero tampoco les obligamos a contestar, a dar clase por correo electrónico ni a contestar preguntas. Les decíamos, mira, una contestación puede ser ven a mi despacho tal día, tal hora y te lo explico. No necesariamente repite la clase por correo electrónico pero el foro no. Yo creo que estas, ese ciclo de bombo, esperanza y decepción y la metáfora del día de la marmota la empleó un autor que se llama Mayes en los 90, en el año 95, 96 y luego la ha vuelto a emplear. Escribió una cosa en el blog en el 2011 si quieren buscarla busquen Jordi Adele Marmota o algo así y saldrá. Y decía lo siguiente, a ver, el equivalente en pedagogía al día de la marmota y a enamorar a Andy McDowell es comprender la auténtica naturaleza del aprendizaje. Lo explico de otra manera. Saldremos de estos ciclos de lo nuevo salvar al mundo decepción, otra cosa nueva salvar al mundo decepción cuando entendamos en qué contribuyen esas tecnologías de verdad al aprendizaje. Y decía Mayes, el error está en creer que la tecnología prioritariamente sirve para distribuir contenidos. El modelo de delivery, el modelo de, el modelo, la metáfora conducto-sustancia que consiste en reducir la enseñanza a una fuente de información, profesor, libros de texto, vídeos, lo que sea, un alumno, receptor y canales de comunicación que permiten, sobre todo en esta dirección, que permiten transmitir los contenidos del cerebro del profesor al cerebro del estudiante. De hecho, cuando hacemos un examen en la universidad, ¿qué comprobamos? Comprobamos la cantidad de información y de contenido que hemos transmitido y la cualidad de ese contenido, la fidelidad al original. No comprobamos creatividad, ni espíritu crítico, ni cosas por el estilo, sino si domina la materia. De hecho, el lenguaje cotidiano está trufado de metáforas que hacen referencia al conocimiento como materia. La que más me divierte sobre todo es impartir. Impartir, el diccionario de la Real Academia lo define como repartir especialmente lo inmaterial. Se imparte gracia o perdón o justicia, pero nosotros en educación impartimos la materia, lo cual es una contradicción en sus propios términos. La materia nuestra es inmaterial, pero el problema de las metáforas es que te quedas atrapado en ella. Decimos, subir el nivel educativo, como si la educación fuera agua, un líquido, el nivel sube y baja. Somos capaces de medir cualquier cosa. El currículum lo troceamos en partes, en unidades, examinamos por partes confiados en que la suma, es decir, utilizamos la metáfora conducto, sustancia, es decir, canal de comunicación, contenido de la enseñanza abundantemente. Y eso es un error, dice Mayes. Deberíamos hacer las tres cosas para las cuales la tecnología es buena. La primera es distribuir contenidos, delivery, pero no es la única. La segunda es co-construcción de contenidos. Deberíamos utilizar la tecnología como herramientas en manos de los estudiantes y profesores para construir juntos nuevos significados. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, deberíamos discutir, dialogar. Deberíamos utilizar la tecnología para comunicarnos y ayudar en esa construcción o co-construcción de conocimientos. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan la curva de Gartner o la han visto por ahí? La curva de Gartner es un modelo teórico de una empresa sobre el comportamiento de las tecnologías. Hay un lanzador, un trigger, ahí al principio, que las pone de moda. Llegan a una especie de pico de sobreexpectación donde las ideas que tenemos sobre ellas y las expectativas están sobredimensionadas. Eso sería el bombo o el sobreexpectación para luego cuando empiezan a ver proyectos, ver que los resultados no llegan, que tienen problemas, caer en lo que en Gartner llaman el abismo de la desilusión. Y algunas tecnologías remontan para llegar a lo que se llama la llanura de la productividad. Pero hay otras y ahí no se pone que no remontan. ¿Recuerdan Second Life? ¿Alguien se acuerda de lo que era Second Life? ¿Dónde está Second Life? Second Life era una especie de mundo virtual en el que se representaba en 3D objetos, personas, avatares, lugares y donde podía tener procesos de comunicación. Hubo una época en la que si una universidad no tenía un hall o un acced en Second Life parecía que iba a desaparecer la universidad. Aquello pasó de moda y hasta de moda otra cosa. ¿Alguien recuerda alguna moda reciente que tenía que cambiar el mundo y destrozarlo todo y que ha desaparecido en tecnología? Yo les diré una. Los MOOCs. ¿Recuerdan los MOOCs? En el futuro solo quedarán 15 universidades en el mundo. ¿No recuerdan ese tipo de declaraciones y historias? ¿Dónde están los MOOCs? En su sitio. Ahora las empresas que hacen MOOCs las hacen para empresas. Las empresas tienen trabajadores, no tienen estudiantes ni gente que va por libre. ¿Qué cursan esos MOOCs? Porque de ellos depende de la productividad o depende ascender en la escala etcétera, etcétera o el sueldo. Los MOOCs se nos vendieron como the next big thing, la siguiente gran cosa que iba a cambiarlo todo. Y como eso muchas cosas. En primaria, por ejemplo, en educación primaria y en secundaria las pizarras digitales. ¿Os acordáis los que sois del ramo? Enseñaban solas, motivan a los niños. A mí cuando la publicidad de una tecnología dice que motiva a los niños ya me pongo un poco enfermo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir motivan? Que pasan de la Playstation esa que tienen en casa 3D súper alucinante a un dibujito hecho con un jota-click en la pizarra digital que se juega con los dedos y eso les motiva. Lo de motivan a los niños, la palabra motivación es una de las grandes mal usadas en educación en todos los niveles educativos. Pero bueno, un ejemplo del que les comentaba, voy muy despacio, tengo muchas diapositivas, un ejemplo del que les comentaba sobre la metáfora o el día de la marmota es lo que se llama aprendizaje trialógico. El aprendizaje trialógico, el aprendizaje dialógico es el aprendizaje que tiene lugar entre dos o más personas que dialogan alrededor de algún tipo de texto o alrededor de algún tipo de ideas para construir significados compartidos, ¿de acuerdo? Para asegurarse de que comprenden las cosas, para llevarlas más allá o para criticarlas, ¿de acuerdo? El aprendizaje trialógico entra un tercer factor, artefactos. Dos o más personas dialogan para construir de manera compartida, de manera acorde, entre ellos, algún tipo de artefacto cultural. Y por artefacto cultural se puede entender desde un texto hasta hacer una película o hasta construir un mundo en 3D, cualquier cosa o componer una sinfonía, no lo sé, cualquier cosa que tenga ese componente cultural que les comentaba. El máximo exponente del bombo y platillo de excepción y vuelta de hoja posiblemente serían los informes Horizon o, como lo llamamos nosotros, Horizon. Los informes Horizon han sido durante muchos años un referente, es muy divertido porque no se pueden comparar de un año a otro. Son un Delphi que hacen una serie de expertos pero cada año los expertos son diferentes. Y entonces te hablan de algunos factores que coadyuvan a que la tecnología entre en la educación superior o el nivel que sea, factores que la dificultan y luego tecnologías a tres plazos. Tecnologías a un tiempo de adopción de un año menos, dos o más o cuatro o más, cuatro o cinco. Lo divertido es que cada año los expertos son diferentes y por lo tanto cuando tú haces una tabla con todas las cosas, todos los años, las tecnologías, hay algunas que aparecen, después desaparecen, luego vuelven a aparecer con otro nombre. Los tablets aparecen en un momento para desaparecer al año siguiente y reaparecer al siguiente como computación uno a uno. O hay cosas que a lo largo del tiempo pues son el movimiento open, el movimiento de acceso abierto al conocimiento, aparece y desaparece como el río Guadiana. Dirán, ¿es muy poco coherente? No, es muy coherente cuando tú usas los expertos diferentes cada año. No puedes exigirles coherencia con los del año anterior, sino que contraten o que llamen a los del año anterior. Bien, esto está un poco en el aire porque la empresa que lo hacía se ha ido al garete y la ha comprado Educause. Educause es la asociación de profes de tecnología educativa americana y mundial más potente del mundo y es la que marca un poco las líneas de lo que estamos viendo en algunas revistas, algunos informes, convocatorias de becas, es decir, marcan un poco los caminos por los que transitaremos en el futuro. En el del año pasado, del 2017, como pueden ver, las tecnologías a un año o menos, no se rían, es las tecnologías de aprendizaje adaptativo, después hablaré un poco de ellas, el aprendizaje móvil que ya ha aparecido en los informes durante los últimos diez años varias veces, en tiempo de adopción de dos a tres años la internet de las cosas, es decir, ponerle inteligencia con muchas comillas a los objetos, a las cosas, el LMS, el Learning Management System de siguiente generación, se están planteando repensar las arquitecturas de los Blackboards y Moodles, etc., que ya han pasado quince años desde que se concibieron, y finalmente el tiempo de adopción de cuatro o cinco años la inteligencia artificial y los interface naturales de usuario, de poder hablarles a las cosas y que te contesten y tal. Han visto la publicidad de cierta marca de coches en la tele en la que uno le dice quiero comer sushi y el coche cuando está dirigiéndola hacia su restaurante japonés favorito, con una voz así, no voy a decir la marca, pero eso son ese tipo de historias que empiezan ya en dispositivos de la vida cotidiana. Sin embargo, todo esto deberíamos ponerlo en contexto y para ponerlo en contexto deberíamos sofisticar un poco nuestras ideas sobre la tecnología. A mi modo de ver, los docentes tenemos un problema con la tecnología en general y es la siguiente. Nos hemos criado en una pecera y no vemos el agua. Es decir, no vemos la tecnología sobre la cual hemos sido educados y estamos construyendo nuestra carrera profesional. Lo que pasa es que tampoco entendemos muy bien la emergente, es decir, la que viene y estamos, como decía Manuel, en un periodo, en una década, unas décadas de cambios muy rápidos y muy acelerados en el mundo y no solamente en el mundo de la tecnología y de la enseñanza sino en el mundo de la economía, de la política y del pensamiento. En el de la política esta mañana nos hemos desayunado con cierto expolítico valenciano detenido. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Si eran impunes, si querían impunes parecía que no los iban a pillar a Zaplana, a ver si alguien nos ha enterado. La Guardia Civil ha detenido a Zaplana, nada menos. Ex presidente de la Generalitat Valenciana y en parte responsable de lo que somos ahora, una especie de sainete, pero bueno, da igual. En política están pasando cosas que no creerías, ¿de acuerdo? En economía han pasado cosas que no creeríamos. ¿Cuántos tenéis todavía una hipoteca, comprasteis una casa a precio de oro que se ha depreciado ahora? Y no me refiero a la pareja, sino a gente de aquí. Muchos, ¿verdad? Parece que la idea de progreso va asociada a que las cosas siempre suben de precio, se revalorizan y no pueden caer. Perdón, pueden caer. ¿Quién creería que en este país los derechos democráticos se hayan erosionado tanto? Nadie. Pero en este país se encarcela a gente por lo que dicen en sus letras de sus canciones. Eso no es una democracia moderna. Mucha gente ha caído del caballo y ha dicho, caramba, esta transición que tuvimos a la democracia tampoco fue tan maravillosa y en el fondo a lo mejor nos han engañado. Estoy hablando de política. Vamos a hablar de economía la crisis que hemos vivido. ¿Cómo es posible que Wall Street ahora vaya como va? ¿Cómo es posible que el capital financiero haya sobrepasado al capital emprendedor, al capital que hace cosas, construye, etcétera, y que hoy en día la gente no monte empresas porque gana más dinero especulando y poniéndolo en manos a los especuladores? El mundo ha cambiado y está cambiando a toda pastilla. Miren quién nos gobierna, por ejemplo, o miren qué pasa con los títulos universitarios de los políticos, en fin, no salimos de sorpresa en sorpresa. Y todo esto viene porque estamos viviendo una época absolutamente de transición y porque las nuevas tecnologías son un elemento fundamental de ese cambio que hemos dado a llamar sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Está cambiando cómo nos relacionamos con la realidad, está cambiando cómo se produce y se distribuyen bienes, está cambiando cómo se hace política y está cambiando el mundo de la economía. La economía ya hace años que está tecnificada y apretando un botón, ni apretando un botón. La inteligencia artificial que hay dentro de cierto ordenador como detecte una variación de no sé qué en la bolsa de no sé dónde, vende las acciones de no sé qué empresa y a ti te hunden en la miseria sin saberlo. Es decir, ya se ha tecnologizado todo eso. Yo creo que los profesores tenemos un problema con la tecnología porque tenemos una visión ingenua de ella. Creemos que son solo herramientas y eso nos da la falsa sensación de dominio sobre ellas. Es como un formón, algo que el hábil artesano con esa herramienta que son las TIC da forma a la materia prima que son los estudiantes, la madera. ¿Vale? Imagen. Sin embargo, el mundo en el que vivimos en ocasiones lo que pasa es esto. El artesano se va a la porra, el formón y todo el romanticismo y es sustituido por esto que fabrica coches a una ratio espeluznante. ¿De acuerdo? Esto también es tecnología. Por lo tanto, la tecnología parece que es algo bastante más complicado, más complejo de lo que pensamos. Yo quería recomendarles a algunos autores. Empecemos por el primero. El primero es Marc Debris. Este hombre tiene algún librito muy interesante para neófitos como yo en el que dice no, no, la tecnología son instrumentos, son artefactos, cosas físicas. Las de ahora tienen luces y cables digitales y tal. Pero también tienes una manera de conocer el mundo. Es decir, es una relación epistemológica con la realidad. Frente a la magia o frente al conocimiento científico que intenta explicar, el conocimiento tecnológico intenta transformar, intenta cambiar, intenta apropiarse de. La tecnología cambia y ha cambiado el mundo. ¿De acuerdo? Es una manera de acercarse a la realidad, de conocerla diferente. Una palabra que está bastante de moda, por lo menos en secundaria y que en la próxima reforma del currículum veremos es pensamiento computacional. ¿Han oído hablar de ello? Bueno, pensamiento computacional es un ejemplo, no sé muy bien qué es todavía. Sí, porque los defensores tampoco lo saben. Alguna definición de ir por casa me da un poco de miedo, que es pensamiento computacional es como piensan los informáticos cuando escriben software. Consiste básicamente en coger un problema, dividirlo en trozos más asequibles, solucionar cada parte, hacer un algoritmo para automatizar tareas repetitivas, juntarlo todo y ofrecer una solución a todo integradito, etc. Algorítmica, descomposición, etc. Partes. Eso es una manera tecnológica de pensar, es una manera de analizar problemas de la realidad y solucionarlos con un mindset, una manera de pensar típica de una profesión. Los pedagogos siempre pensamos que todo es un problema de educación, es decir, que hace falta más educación. Los médicos creen que es un problema de salud. Los abogados, que hace falta hacer una ley sobre esto o quitar una ley. Es decir, todos tenemos deformaciones profesionales. Bien, el pensamiento computacional sería la deformación de los informáticos aplicada a los problemas de la vida cotidiana. En la próxima reforma del currículum habrá pensamiento computacional sí o sí. Los ingleses, los americanos, otros países ya lo tienen según lo que aquí también lo tenemos. Pero me refería a que cuando aplicamos pensamiento computacional a un problema que no es resoluble computacionalmente lo que hacemos es complicarlo. Y un ejemplo es mi universidad. En mi universidad cuando hay un problema ahora, últimamente, ¿saben lo que hacen? Una app. Viniendo, estaba leyendo este libro. Education is not an app. Es decir, la educación no es una aplicación. Luego hablaré de lo que se denomina la narrativa de Silicon Valley y cómo en tecnología educativa nos está invadiendo una manera de pensar cómo solucionar los problemas que es peligrosa, muy peligrosa. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, la tecnología es algo más complicado que todo esto. Madre mía. ¿Hasta la media tengo? Vale. Esto no lo vamos a saltar. De hecho, hace poco escribí un artículo que se titulaba Más allá del instrumentalismo en tecnología educativa está en un libro que hay que comprar pero si alguien me lo pide por correo electrónico se lo mando y no hace falta que compre el libro. Está mal que diga esto, ya lo sé, pero en fin, da igual. El problema es ese, instrumentalismo. Y quería recomendarles algunas de mis lecturas recientes. Últimamente, en lugar de pedagogos o de didactas, lo siento, bueno, excepto algunos, estoy leyendo a filósofos y quería recomendarles a esta gente como especialmente interesante para comprender mejor qué es la tecnología, cómo nos relacionamos con ella y qué impacto o efecto tiene en la realidad. De arriba a abajo, Luciano Floridi, luego les contaré una teoría de cómo la tecnología digital corta y pega y reacopla la realidad, muy potente, que les va a asustar. Bernard Stiegler, la tecnogénesis o la génesis tecnológica del ser humano, es decir, no es que el humano se encuentra con la tecnología, no, no, el humano es producto de la tecnología, el ser humano, ¿de acuerdo? Peter Paul Berbeck, que ha remontado o reorganizado las ideas de Don Aide, que es el padre de la postfenomenología y está elaborando teorías de la tecnología como mediación en el mundo. Y finalmente, Peter Liemens, que es un crítico también es holandés, de la postfenomenología y Andrew Feinberg, que creo que ayer se mencionó aquí en esta sala, Juana Sánchez lo citó, que es uno de los autores clave de lo que se llama teoría crítica de la tecnología, que es un análisis de la tecnología en el contexto socioeconómico en el que ocurre, es decir, el capitalismo neoliberal, etcétera, etcétera. Bueno, yo en ocasiones es que, a ver, el tercer, o el otro gran mito que quería mencionar es el síndrome de Frankenstein, que consiste en lo siguiente, en el mito, la novela de Mary Shelley, el doctor Frankenstein da vida, uniendo partes de cadáveres y con electricidad, a un ser en un experimento, ¿no? Y este ser acaba teniendo ideas propias, revelándose, huyendo y siendo perseguido por una turba enfurecida que tiene... La novela es muy sugerente, y da para muchas metáforas. Yo aquí quería fijarme en el síndrome de Frankenstein desde el punto de vista de, a ver, cómo los seres humanos creamos algo, ponemos toda nuestra ilusión, esperamos que nos sirva y ese algo en un momento determinado nos sorprende, se revela y acaba amenazando lo que habíamos creado, lo que teníamos. Pero, es consustancial a la tecnología si la entendemos de otra manera, si no la entendemos como un instrumento inerte en nuestras manos. Ahora que hablo de instrumentos inertes en nuestras manos, esa visión instrumental de la tecnología es la de la sociedad del rifle. ¿Conocen lo que es la sociedad del rifle en los Estados Unidos? Los defensores del derecho a portar armas, etc. Ellos tienen un eslogan que dice las armas no matan personas, las personas matan personas. Y dices, bueno, en parte sí, pero quien mata personas son personas con armas. Si no tuvieran armas, las personas no matarían personas. Es decir, la cosa es un poco más complicada. No es la herramienta la que hace cosas, es la conjunción entre herramienta y persona. Y les querría proponer una visión de la tecnología como mediación, como interfaz entre nosotros y el mundo. Pero a muchos niveles. Por ejemplo, para comprenderlo. ¿Qué es un microscopio? ¿Qué es un telescopio? ¿Qué es una máquina para analizar cualquier tipo de muestra? Son aparatos heurísticos, aparatos dispositivos que nos permiten conocer la realidad de otras maneras e intervenir en ella. ¿De acuerdo? Sin embargo, no seamos ingenuos. Eso ocurre en un contexto social, económico y político que no es inocente, no es neutral. Se investiga, se desarrolla y se vende aquello que cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, que es rentable. Y en ocasiones hemos visto como tecnologías se han frenado, yo qué sé, los coches eléctricos. Se han frenado porque había intereses muy fuertes en el otro lado de la balanza, en desarrollar otras tecnologías. Cada vez que una tecnología triunfa, posiblemente varias alternativas fracasan. Y no por la bondad o maldad intrínseca de las alternativas, sino en muchas ocasiones porque detrás no hay los grupos de interés que van a poner el dinero necesario y la fuerza necesaria para que eso se desarrolle más allá. Ahora parece que hay interés en los coches eléctricos. Pues bien, permítanme que me ría. Mientras las petroleras y los fabricantes de coches de petróleo sean los que innoven con coches eléctricos, nos la van a administrar la innovación. No va a haber ninguna revolución que a ellos los baje el burro. Evidentemente. Pasa como telefónica. Tanto 2G y 3G y 4G y 5G. En los laboratorios hay tecnologías absolutamente alucinantes. Pero el gasto en investigación y desarrollo previo hay que cobrarlo. Hay que sacarle partido. Por lo tanto, las empresas nos van a administrar, nos van a gestionar cómo llega esa innovación a los mercados. Sin embargo, y esto es el síndrome de Frankenstein, la mediación entre la realidad y el ser humano, social, económico, político, etcétera, no presupone ni una realidad, ni un objeto, ni un ser humano previamente existentes. Sino que se co-construyen en ese proceso. Lo diré de una manera un poco quizá más heavy. Nuestros estudiantes los fabricamos con las aulas virtuales. Los profesores actuales, la gente que hoy tiene 30 años no ha dado clases en una aula virtual. ¿Vale? Lo que es ahora un profesor universitario se debe en parte de la aula virtual. A cómo las aulas virtuales gestionan, cortan, pegan, reorganizan el trabajo docente. Por lo tanto, cuando utilizamos tecnología, nosotros transformamos el mundo. Pero esa tecnología nos transforma a nosotros. Hoy un buen amigo por fin ha decidido dotarse de un móvil multimedia de la generación actual. Y será muy interesante ver el mismo cómo sus hábitos y sus costumbres cambian con el motivo de disponer de ese tipo de teléfono. Algunas cosas no le van a gustar, como por ejemplo estar apuntado a un grupo de WhatsApp y recibir 400 actualizaciones que molestan siempre en el peor momento, etcétera, etcétera. Pero otras le van a parecer muy interesantes, como hacer gestiones cuando uno va por ahí tranquilamente. No es necesario buscar un ordenador para hacer cosas. Pero los teléfonos móviles nos han transformado y nosotros estamos transformando los teléfonos móviles la realidad utilizándolos. Por lo tanto, la idea esencial es que no somos seres acabados que utilizamos tecnología. No, nos creamos a nosotros mismos junto con esa tecnología. Esa mediación construye ambas partes. Y cuando hablamos de seres humanos la cosa es como muy inocua, muy inocente. Pero hablemos de la realidad. Permítanme que abra un paréntesis que he titulado La magia digital. Les presento a Luciano Floridi. Luciano Floridi es un filósofo de la información. Ha trabajado sobre todo en ética de la información. Es italiano, pero está en Oxford. Y es uno de los filósofos de la tecnología y de la información más interesantes del momento. Luciano Floridi tiene una teoría muy interesante en este libro que se llama La cuarta revolución como la infosfera está reformulando o dando forma de nuevo a la realidad humana que es la teoría es una teoría muy sencilla de explicar de entender y de una potencia extraordinaria. Lo voy a hacer aunque salga un texto no lo lean. Escúchenme a mí. A ver. Para Luciano Floridi lo digital corta y pega a la realidad. es decir separa lo que antes era indivisible y pensábamos que no se podía dividir lo separa en partes y luego lo reacopla en combinaciones diferentes. ¿De acuerdo? Creando nuevas realidades de cosas que pensábamos que no podían existir. Dos o tres ejemplos. Localización y presencia. Antes cuando querías hacer algo ibas al sitio y estabas tú allí haciendo algo. Tu localización física en el mundo y tu presencia estaban unidos y eran inseparables. Hoy en día hacemos charlas por Skype. Estamos en un sitio pero tenemos presencia en otro. ¿De acuerdo? O de manera menos evidente hacemos actos jurídicos a distancia con firmas digitales etcétera. Antes y ahora también para muchas cosas el notario te tiene que ver firmar y toda la historia y DNI y toda la leche. Hoy en día con el rollo digital muchas de esas cosas ya no. Hemos visto una cosa que antes era indivisible que se ha separado. Les pondré otra más heavy. Territorio y ley. Territorio y ley. My house my rules. Mi casa mis reglas. Bueno, no. Cuando hacen acepto en Facebook están diciéndole acepto regirme aquí en Tenerife en La Laguna por las normas de un tribunal de San Francisco que se siente de eso que sale la tira esta que no leemos pues una de las cosas que hacemos es renunciar a las leyes de nuestro país. La Unión Europea está tomando cartas en el asunto porque el tema es grave sobre todo cuando con tus datos hacen cosas que la Unión Europea prohíbe hacer por ejemplo venderlos sin más a terceros. Es decir el ciberespacio ha convertido el mundo que era una cosa bastante a ver iba a decir civilizada no bastante trilladita en el salvaje oeste de nuevo donde los más fuertes se comen a los más débiles y eso necesita regulación sobre todo los débiles queremos que esté más regulado y que se nos reconozcan ciertos derechos y no porque una empresa esté en un territorio de la Oceanía se pasen por el forro todos los derechos que yo tengo como ciudadano europeo ¿vale? por lo tanto el rollo digital ha separado el territorio donde tú vives de la ley que se te aplica dos ejemplos quizá un poco menos heavys la realidad aumentada ¿qué es realidad aumentada? realidad aumentada es dispositivos que te permiten crear una capa de datos encima de la realidad ¿vale? eso es acoplar realidad virtual realidad virtual es crear algo nuevo donde no estaba por lo tanto eso es acoplar quiero decir quiero decir con ello que a ver la idea de Floridi es lo digital desacopla y acopla y reacopla las cosas de una manera diferente claro ahora diréis todo eso que tiene que ver conmigo cuando hablemos de desacoplar la universidad lo entenderemos cuando hablemos de desagregar las funciones que hacía la universidad tradicional docencia investigación servicio etc y reagruparlas de otra manera en una cosa que hemos llamado la uber universidad o la ubersidad veremos como lo digital si que tiene mucho que ver con nuestra profesión pero bueno no perdamos el hilo voy a ir rapidito la tecnología educativa tiene un lado oscuro todo tiene un lado oscuro especialmente esto y parte de ese lado oscuro es que nos venden como innovación lo que no es innovación didáctica en ocasiones es anti innovación didáctica ¿y por qué ocurre? básicamente porque hay mucha pasta detrás y les interesa vender mucho pero también hay ideología el caballo de Troya del que hablaré después también hay una visión que es lo de la educación no es una app de que cualquier cosa en el mundo se puede solucionar con tecnología por ejemplo la gente que cree firmemente que los problemas de contaminación y de calentamiento global los solucionarán a base de tecnologías que no contaminen perdón permítanme que me ría o que la pobreza en el mundo es un tema de crear una app por la que los ricos occidentales demos unos centímetros en cada operación que hagamos y eso solucionará el hambre del mundo ese tipo de pensamiento se llama solucionismo tecnológico hay un autor Manovich que ha escrito un libro sobre esto muy interesante que tiene una portada en la que pone para solucionarlo todo apriete aquí en un botón la mentalidad que les interesa que tengamos es la tecnología solucionará todo solo es que hay que desarrollarla adecuada otra característica es presentismo lo voy a decir muy rápido y pasamos lo que están viendo es la primera máquina de enseñar de Skinner era mecánica bien la pedagogía que subyace a la máquina de enseñar de Skinner es la misma que subyace prácticamente a muchas aplicaciones de quinta generación de inteligencia artificial de aprendizaje adaptativo y de otras zarandajas que nos quieren vender conductismo puro y duro no hay más estimulo-respuesta ya está ¿vale? hay toda una narrativa de Silicon Valley Neil Selwyn un sociólogo de la tecnología la describe como una mezcla de libertarismo pero no de derechas o sea el americano el de los rifles y no Estado no ley esto es mi terreno y lo defiendo con mi Winchester libertarismo neoliberalismo y esa nueva economía digital cuyo ejemplo máximo quizás son empresas como Uber Deliveroo Airbnb y otras empresas de lo que se llama capitalismo de plataforma ¿de acuerdo? Ubersidad es universidad de plataforma en realidad ahora veremos en muchas ocasiones las TIC son puro marketing educativo veamos algunos ejemplos venga esto es lo que les decía yo que lo tenía vacío para pensar donde ponemos este tipo de cosas primer ejercicio los MOOC cursos masivos abiertos online que iban a ofrecer los mejores profesores del mundo gratis a cientos de miles de personas y que en el modelo de negocio de las empresas que montaron esto las universidades convencionales y de provincias como la vuestra y la mía íbamos a comprar la universidad compraba estos cursos ponía algunos profes a tutorizar a sus alumnos pero en el fondo los contenidos la dinámica pedagógica iba a ser la de los cursos cuando uno hacía el MOOC ¿han hecho el MOOC algunos? los hay buenos y malos y básicamente consisten en una serie de vídeos donde una rockstar de la materia te explica cosas ¿vale? como son muy irrespetuosos con los hechos de las minorías está transcrito por si acaso no lo oyes y lo quieres leer etcétera y luego perdónenme a lo mejor se supone se da algo para leer y luego ejercicios de autocorrectivos cuando los MOOC son en informática tienen alguna sutileza más por ejemplo te pueden mandar hacer programar algo y meterlo en un analizador sintáctico que te corrige tu código y te dice aquí hay un error aquí hay una variable no declarada aquí no sé qué vale pero en ciencias humanas lo siento pero todavía no hay nada que corrija y tal simplemente prueba objetiva marcas y ya está y luego te dan un foro y dicen discutan ahí lo que quieran de lo que quieran de este tema depende de quién lo da la gracia que tiene lo que te interesa el tema un MOOC te puede gustar más o menos yo no suelo por ejemplo he hecho algunos no suelo acabarlos ni hacerlo todo pero en las lecturas sí yo he hecho un MOOC ahora hace poco con el Peter Paul Berbeck en Holanda está bien que diga con éramos 10.000 pero con con el Peter Paul Berbeck con sus vídeos el hombre explica de maravilla los textos que proponía para leer eran estupendos total que me lo he bajado todo me lo he visto tranquilamente y no he hecho ni un solo ejercicio tengo ganas de contestar pruebas objetivas sobre la teoría si era sustantivista o no sustantivista de otra gente ¿vale? ¿dónde metemos los MOOCs aquí? ¿qué tipo de revolución es? indudablemente es técnica eso sí y luego los MOOCs posiblemente sean más individuales en un momento determinado ciertas empresas los lanzan sin encomendarse ni a Dios ni al diablo para intentar conseguir una base de usuarios con los que hacer con lograr beneficios pero no encontraron en el modelo de negocio y migraron hacia la empresa ¿vale? pondríamos en individual técnica veamos otra innovación los MOOCs han sido monstruos pequeñitos no le han dado tanto miedo la Flip Classroom ya he hablado antes de algunas cosas está muy de moda todo el mundo quiere flipar las clases de hecho las universidades vamos a poner en manos de los profesores instalaciones para que la gente pueda grabar sus píldoras sus pequeñas clases o sus clases enteras y subirlas a la aula virtual sin ningún tipo de sacrificio ni sin necesidad de conocimientos especiales de edición de vídeo etcétera el resultado son bustos parlantes o torsos parlantes que cuentan una lección y las más graciosas con una presentación detrás que más o menos va apoyando el discurso de lo que dices ¿vale? eso se cuelga en la aula virtual y los estudiantes lo ven en casa bueno algunos y luego en clase tú has preparado una serie de actividades para aprovechar el hecho de que estamos juntos en clase la lógica es imparable ¿qué hacemos? llegamos a clase y decimos a los alumnos callaos todos quietos todos en silencio como si no existiera el vecino y ahora os voy a contar un rollo durante una hora y tenéis que tomar notas atender comprenderlo pero no habléis con el vecino no intercambiéis ideas y luego os voy a mandar ejercicios para que los hagáis solos en casa bien la clase flipada dice vamos a hacer al revés en casa solos que miren el rollo la parte teórica en vídeo claro y en clase aprovechemos que están juntos para trabajar juntos hagamos grupos pongamos ejercicios y tal tiene buena pinta ¿verdad? la cosa ¿cuál es el problema? el problema es cuando los estudiantes no ven los vídeos en clase aprovechan el tiempo en lugar de hacer ejercicios para charlar de sus cosas lo cual está muy bien y todo vuelve a lo que era antes y en segundo lugar que es un tipo básicamente transmisivo de conocimiento es decir el profesor en lugar de dar clase convencional tradicional lo que hace es hacerlo en vídeo es cierto que en el vídeo podría sugerir lecturas animar a investigar etcétera pero por lo que he visto por ahí sigue siendo el que imparte la doctrina y el que dice lo que se ha de pensar y el que da las respuestas ¿vale? perdón ¿dónde la pondríamos? esto es individual en ocasiones con soporte institucional y se movería entre técnica y reflexiva desde mi punto de vista ¿de acuerdo? vamos a hacerle algunas preguntas aquí me extenderé poco porque esto es como muy largo de explicar pero una de las cosas que viene y viene sí o sí porque esta innovación será institucional son los datos usar los datos de nuestras aulas virtuales para hacer inferencias sobre qué ha ocurrido en el aula virtual qué alumno o alumna necesita soporte o necesita que alguien la anime o se interese porque no está cumpliendo los plazos no participa en los foros etcétera son las técnicas que se utilizan dentro del que se conoce como big data otra de esas grandes cosas que lo iba a cambiar todo y ahora está un poco más tranquilo por lo visto y que en educación llamamos learning analytics las analíticas del aprendizaje piensen que toda educación mediada por algún tipo de soporte tecnológico tableta ordenador móvil deja huellas deja un log de todo lo que hacen los alumnos en el que cada clic cada movimiento de ratón cada bajada de documento deja un pozo deja un rastro y ese rastro se puede agregar se puede analizar junto con el rastro de la misma persona a lo largo del tiempo o comparado con otras personas de su aula de su clase ¿qué tipo de cosas salen aquí? bueno pues salen dashboards un dashboard es un cuadro de mandos está el del profe está el del alumno y el del alumno es relativamente sencillo o suelen ser sencillos de hecho hay algunos que usan la metáfora del semáforo luz verde luz amarilla luz roja con los datos de un alumno o alumna del aula virtual y las calificaciones de sus trabajos que tú le pones allí también un algoritmo calcula cómo va esa persona en relación a su grupo y le saca luz verde si va eso lo puedes regular tú pues no sé primer y segundo cuartil o primer cuartil le saca amarilla si está como en medio y le saca luz roja diciendo vas de los peores de la clase no entregas a tiempo no entras apenas a la aula virtual entre un pdf y otro pasa muy poco tiempo no te lo lees o lo que la máquina quiera inferir algún crítico a esto le ha llamado clicometría clicometría es el arte de interpretar el mundo interpretando clics a mí me parece muy peligroso hacer inferencias sobre qué está pasando en la cabeza de la gente a través de sus clics pero hay empresas emperradas en investigar y en poner pasta para demostrar que esto funciona porque nos quieren vender soluciones y alguno dirá eso se parece mucho a eso que se llama business intelligence pues efectivamente esto es el campo de la empresa del business intelligence pasado a la educación el dashboard del profe daría indicadores que te pueden servir para reorientar tu clase o para hacerla la del año que viene por ejemplo las pruebas que menos gente ha pasado el porcentaje de estudiantes que está hoy día en entrega de trabajos qué documento se ha leído más veces o menos veces es decir te ofrecería una información agregada y convertida en bonitos gráficos y bonitas tartas que te daría información sobre cómo está yendo la enseñanza a través de la aula virtual sin embargo eso condiciona lo que estás haciendo condiciona porque estás influyendo en los estudiantes no recuerdo cómo se llama ahora pero hay un hay una especie de ley no escrita en ciencias humanas que dice lo siguiente cuando cualquier indicador lo conviertes en algo para repartir algún tipo de beneficio acabas falseándolo ¿vale? es decir si tú a los alumnos los haces conscientes de que el número de clics el número de veces que entran las veces que contestan eso es lo que marca su nivel en la clase y tendrá influencia en el resultado final vas a conseguir eso precisamente y al revés el otro día leí un artículo muy interesante me encantó un artículo de prensa australiano decía mi hija de 15 años ha pasado las pruebas PISA este año y me decía lo siguiente dice las pruebas PISA mis amigos y mis amigas y yo nos las hemos tomado como nos las hemos tomado no suben la nota te hacen estar todo el día allí brincada haciendo pruebas no sirve para nada total que acabamos poniendo lo que nos dio la gana sin mirar las preguntas y piensas y dices ¿lo hará más gente así? es decir ¿cómo convencemos a los chicos y las chicas de 15 años de que en PISA se dejen la piel para que el ministro salga bien? ese es el problema o uno de los problemas de la cuantofrenia y de la exagerada dependencia del número y de la medida que son importantes pero tienen su sitio hay un filósofo que se llama Gerd Viesta es holandés que tiene un artículo en castellano muy interesante que se llama valoramos lo que medimos o medimos lo que valoramos es decir hay cosas que son difíciles de valorar y como no las podemos valorar las dejamos a un lado y hay cosas fáciles de valorar y de medir y resulta que hacemos hincapié incidimos y convertimos en muy importantes las cosas que podemos medir el Big Data y Learning Analytics no miden lo que pasa dentro de la cabeza de los estudiantes mide o detalla lo que hacen en el aula virtual que es otra cosa que tiene que ver pero no es exactamente lo mismo ¿de acuerdo? última última tecnología de la que quería hablarles Blockchain ¿saben lo que es Blockchain? Blockchain es un concepto paraguas para referirse a cierto tipo de bases de datos que se han puesto de moda porque es lo que hay detrás de Bitcoin y de las criptomonedas es una base de datos en la cual hay un registro temporal que no se puede alterar que está replicada en muchos nodos de la red y en la que a través de una serie de mecanismos que no vamos a explicar ahora cuando se pone algo no se puede quitar una Blockchain es una base de datos ideal para mantener por ejemplo una contabilidad o un libro mayor en el que las partes no se fían unos de otros y no se fían de un tercero así es Bitcoin ¿vale? Bitcoin el enorme hype que ha montado Bitcoin en muchos campos ha hecho que en educación también se hable de Blockchain de hecho el JRC de Sevilla que es el organismo de estudios que más o menos hace la política ética europea y que influye luego en gobiernos nacionales y autonómicos etcétera tiene un informe muy interesante y muy ponderado muy tranquilo sobre el futuro de Blockchain sobre cómo va a afectar a la certificación o a cosas como el reconocimiento de la propiedad intelectual o el tema de la identidad de las personas para crear registros estables de identidades pero hay multitud de artículos sobre Blockchain pero ¿cuál es el problema con Blockchain? el problema con Blockchain es que alguna gente está utilizando la ideología anarco-liberal o cripto-anarquista que hay detrás de Bitcoin y Blockchain para aplicársela a la universidad y propone lo que les comentaba antes el tema del unbundling hemos escrito un artículo muy introductorio muy light con Antonio Bartolomé que está gratis en EduTech una asociación de tecnología educativa de las dos o tres que hay en España se lo recomiendo y va a aparecer un libro más interesante porque hay capítulos de gente muy buena en breve sobre Blockchain en educación ¿vale? muy bien una de las cosas que se puede hacer o que requiere Blockchain es lo que hemos llamado la universidad me quedan diez minutos ¿verdad? muy bien estupendo ¿y qué es la universidad? pues es un juego de palabras que hacemos no lo inventamos nosotros hay tres o cuatro cosas publicadas en el mundo sobre capitalismo de plataforma y universidad y bueno después les recomendaré el artículo está editado por Manuel Area en un especial de una revista que está a punto de aparecer está publicado como preprintia es Riet revista internacional de educación a distancia iberoamericana revista iberoamericana de educación a distancia muy bien ¿y qué demonios es eso del capitalismo de plataforma? permítame un ejemplo o unas cuantas preguntas ¿conocen Uber? ¿cuántos conductores tiene contratados Uber? 6, 9, 0 0 ¿cuántos coches tiene Uber? 0 ¿qué hace Uber? Uber tiene la inteligencia en forma de software y de aplicaciones de móvil para poner en contacto gente que quiere un coche y gente que quiere dejar su coche y conducir y llevar a la gente por ahí y a cambio cobra por poner esas cosas en marcha pero como ya sabemos un poco hace más cosas por ejemplo tú puedes valorar al conductor y si mucha gente lo valora poco no le dan trabajo tú pagas al conductor a través de Uber con lo cual Uber se queda a su parte sin más ni más y hace otro tipo de cosas ese tipo de capitalismo de plataforma en el que la inteligencia lo que hace es unir oferta y demanda se ve en muchos sitios quizá fue Apple quien empezó diciéndole a la industria del disco de la música vosotros sabéis hacer música y manejar artistas pero vender música por internet no tenéis ni idea por eso tenéis la piratería que tenéis dadme a mi poder y yo haré las cosas y de momento me voy a cargar el CD ¿qué quiere decir eso de si uno quiere una canción que le vendas 12? si uno quiere una canción en el mundo digital le vendes una canción y le cobras un dólar y punto pelota ¿vale? y yo me quedo mis 20 céntimos Apple que era una marca de ordenadores y de fabricar ordenadores se puso entre la industria de la música y los consumidores de música y mostró el camino ¿qué es Amazon? Amazon es lo mismo lo único es que Amazon tiene otras cosas por ejemplo grandes almacenes donde apagando una miseria y con unas condiciones horribles porque están de bronca casi permanente tiene una serie de trabajadores pronto robots que gestionan la llegada y la salida de paquetes y la llegada rápida etcétera pero Amazon no tiene o casi no tiene ningún empleado que reparta cosas ni que fabrique cosas es un intermediario el capitalismo de plataforma consiste en utilizar la inteligencia que da entre comillas inteligencia las aplicaciones digitales para ponerse entre oferta y demanda y ofrecer servicios ¿y qué demonios es la uversidad? bueno esto es permítame la metáfora el coche es la universidad y eso es el coche desagregado en todas sus partes alguna gente notablemente Pearson la empresa líder mundial en servicios educativos ha hecho algún ejercicio intelectual hay un informe de hace tres años o cuatro que se llama una avalancha está llegando está en inglés pero una avalancha es coming o algo así pero es un ejercicio muy interesante en el que Pearson mentalmente desagrega la universidad dice esto es insoportable no podéis estar cobrando la pasta que les cobráis a los estudiantes y al mismo tiempo ofreciéndoles unas titulaciones que luego en el mercado de trabajo no les van a proporcionar un empleo bien pagado y estable claro eso es contexto inglés y americano en los Estados Unidos la deuda por préstamos de estudio supera el trillón americano de dólares ¿saben cuántos americanos deben dinero por préstamo por estudios? 44 millones de americanos 44 millones de jóvenes y no tan jóvenes deben dinero que han recibido prestado para pagar esas matrículas que van desde 20.000 dólares hasta 50 60.000 dólares por curso ¿qué pasa cuando hay crisis y luego cuando acaban la carrera no encuentran un trabajo bien pagado? pues 11,5% de morosos es decir gente que está tardando más de 90 días en devolver el préstamo de un mes y está pasando gente que se declara en bancarrota está pasando proyectos para condonar la deuda por ejemplo hay números que dicen que la rebaja fiscal que ha hecho Trump a los ricos cuando entró sería equivalente a condonar toda la deuda por estudios a todos los americanos que deben dinero y que eso provocaría que la gente joven fuera más capaz de comprar casas de consumir más de montar negocios y de casarse por ejemplo y montarse una vida cosa que ahora no pueden porque no tienen pasta bien en ese contexto aparece la idea de decir bueno la universidad tradicional no funciona vamos a cargarnosla y vamos a separarla en cosas a ver se me ocurre docencia por un lado investigación por otra ese viejo esa vieja historia alemana humboldtiana de que docencia e investigación se apoyan mutuamente y una sin la otra es una academia por un lado y un centro de investigación por otra olvidémoslo somos americanos somos ingleses pasamos de eso entendemos la educación superior no como un bien social ni como algo que el estado tenga que invertir sino como una inversión personal de la gente yo voy a una universidad pago mi pasta y quiero mi producto mi título y luego un empleo para toda la vida en el que gane mucha pasta que para eso me he dejado los cuernos estudiando y sobre todo me he dejado los cuernos en el banco consiguiendo créditos ¿vale? desde esa mentalidad se entiende esto otra cosa que podemos separar son servicios diversos orientación tutorización etcétera otra cosa que podemos separar es edificios ¿quién necesita edificios? se llama e-learning educación a distancia podemos crear una plataforma donde se junten profesores y estudiantes y no hace falta tener edificios tan caros tan chulos como este y tan caros como los que hacen algunas universidades otra cosa que podemos separar es la producción y la tutela de los contenidos espérate eso ya lo hacemos en las universidades a distancia hay quien genera los contenidos y luego hay otra gente consultores se llama así que hacen tutela a los estudiantes y en la nuestra se llaman profesores asociados podemos por ejemplo establecer un currículum en base a la oferta y la demanda en lugar de yo romperme la cresta o la crisma reuniendo comités de expertos o siguiendo directrices internacionales de los títulos lo que voy a hacer es voy a pedir a las empresas que quieren y voy a hacer en el currículum lo que quieran las empresas y los alumnos me besarán el culo ¿vale? ¿por qué? porque ya vienen a la universidad adoctrinaditos para eso para pedir eso a ver ahí hay parte de verdad yo soy de educación entonces nosotros deberíamos preparar maestros para no solo para para revolucionar digamos el sistema educativo no solo para acoplarse a él encontré esta figura por internet me gustó mucho esto es el profesor de Uber es esto el profesor anterior o el de tradicional diseñaba el curso enseñaba el curso evaluaba a los estudiantes y hacía investigación el nuevo profesor de las universidades plataforma el curso está diseñado por un equipo consistente en expertos en contenidos tecnólogos instruccionales y expertos en media que hacen esos vídeos tan chulos los cursos están distribuidos por facultad a tiempo parcial llamémosles consultores los estudiantes son evaluados por especialistas en evaluación contratados ad hoc a tiempo parcial o por sistemas automatizados por ordenador de hecho si las universidades hacemos pruebas de cuatro alternativas les aseguro que los ordenadores las corrigen mejor que nosotros mejor que a mano no hay duda finalmente la investigación se contrata afuera se subsidia y se controla por compañías privadas ¿quién mejor que la empresa privada sabe sobre qué investigar y qué conocimiento va a ser útil para el sistema productivo? llevemos esa mentalidad neoliberal que nos quieren hacer a las universidades a su última consecuencia ¿cuál? que investiguen las empresas y los dejen tranquilos a las universidades dando clase o ni eso ¿vale? todo eso se llama universidad de plataforma ¿qué sería la universidad? branding branding es decir marca publicidad marketing contrataría profesorado afuera contrataría creación de currículum y contratación contrataría fuera creación de materiales contrataría fuera evaluación contrataría fuera la publicidad necesaria para atraer alumnos la evaluación y pues no sé qué más cosas se me ocurren pero una universidad podría ser perfectamente 25 personas más unas cuantos rockstars que den prestigio y yo apostaría con ustedes a que todo el mundo tiene en la cabeza el nombre de varias universidades españolas que casi son eso branding y que contratan a otras partes sus cosas a eso le hemos llamado la universidad ¿no? y no está tan lejos porque hay servicios como esto ¿no? Uber Education ¿vale? alguna gente ha dicho que es una idea absolutamente horrible bueno hemos escrito una cosa ligerita sobre el tema que se llama así hacia la uversidad conflictos y contradicciones de la universidad digital ¿qué será lo próximo? pues la última metáfora que quería proponerles el caballo de Troia muchas veces en tecnología educativa en la barriguita del caballo vienen los guerreros griegos y esos guerreros griegos son cierta manera de pensar de organizar la realidad y cierta ideología que nos la meten sin azúcar prácticamente la tecnología funciona como un excipiente y el principio activo del medicamento es el neoliberalismo galopante y la el obligarnos a repensar y reestructurar por su viabilidad ya se crean las condiciones para que la tradicional no sea viable de las universidades o de los centros de investigación yo quería hacerles algunas preguntas clave porque hacer preguntas es revolucionaria en el fondo ¿no? aprovechando que hace un tiempo murió aprovechando no lamentando Jorge Wagensberg que es uno de los ha sido uno de los grandes divulgadores de la ciencia me gustaría proponerse una serie de preguntas pero prácticamente no tenemos tiempo son nueve y las voy a pasar súper rápido ¿de acuerdo? la primera es ¿de verdad cuál es el problema que una tecnología quiere solucionar? la mayor parte de las veces estamos sentados en nuestro despacho tranquilamente viene alguien y dice Cajut y tú dices vale ¿y cuál es el problema que soluciona Cajut? ¿de qué es respuesta? ¿de hacer algo que a lo mejor yo lo necesito? la primera pregunta es esa ¿qué me soluciona esto? o estoy empleando una solución a algo que no me causaba ningún problema ¿qué nuevos problemas previsiblemente va a crear? no me tengan en cuenta esto va muy rápido y muy mal ¿quién lo propone? ¿vale? ¿a quién va a beneficiar? por ejemplo ¿a quién va a dar más información? ¿más datos? ¿más poder? ¿qué cambios en el lenguaje y en los aspectos materiales vehicula la nueva tecnología? ¿qué actitudes y valores enseña? ¿cómo trata las desigualdades sociales y económicas existentes? ¿estoy igualándolas y por lo tanto siendo más justo o estoy exacerbándolas? ¿estoy, digamos agrandando el abismo de las desigualdades presentes en mi aula? ¿cómo se define los roles de profesores y estudiantes? ¿qué alternativas ¿qué usos alternativos puedo hacer de la tecnología? ¿me la puedo apropiar para mi propio beneficio o tengo que usarla con el plan con el que viene? ¿de acuerdo? y finalmente la última pregunta escriba aquí su pregunta es decir lo que quería transmitirles es muy sencillo quería animarles a hacerles preguntas a hacerles preguntas a los responsables de la universidad a nosotros los tecnólogos educativos que escribimos de tecnología pero también a la propia tecnología a los propios fenómenos que están ocurriendo y que se pregunten por qué implica de dónde viene a dónde va qué cosas no evidentes va a provocar y cómo ese pequeño monstruo de Frankenstein que es toda tecnología nos va a transformar a nosotros cómo nosotros vamos a darle forma a esa tecnología a interpretarla a actuar en el mundo con ella posfenomenología pero también nos va a transformar y nos va a redefinir piensen en esto el aula virtual por ejemplo redefine lo que hoy en día es ser profesor universitario y hemos investigado poco en qué direcciones pero también redefine lo que es ser estudiante universitario y hemos investigado relativamente poco el efecto que tiene en los estudiantes para terminar bueno el invierno va a ser largo la crisis es dura y no sé cuándo va a terminar y lo que se augura no es precisamente bueno pero no quería irme sin una imagen un poco más esperanzadora de un arco iris porque después de la tempestad viene la calma y porque de las crisis uno suele salir trasquilado pero más sabio y más crítico y quería animarles a que fueran críticos con los tecnólogos educativos y con la tecnología y que apliquen este tipo de pensamiento crítico y de preguntas a su práctica diaria muchas gracias por su atención aplausos aplausos